Y hoy lo que vamos a hacer es presentar el último informe del observatorio, el que hace el número 8, elaborado no por mí sino por un economista, Diego Sánchez La Cruz, que no ha podido desplazarse. Pero lo importante es el contenido del informe como una invitación a la reflexión y al compromiso. Y para eso tenemos, porque mi labor va a ser meramente de presentador y de animador de la discusión, pues a tres primeros espadas de la ciudad que pueden hablar sobre el contenido del informe, sobre lo que el informe aporta, lo que falta, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de vigorizar la economía de las ciudades, explorando aquellos aspectos en los que no se ha trabajado aún lo suficiente o que están aún por desarrollar. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde, que esperemos desde el observatorio que sea fructífera. Carlos, ¿cuáles son esos aspectos que le harían falta quizá a la ciudad para alcanzar ese desarrollo? Pues según el autor del informe, hay varias dimensiones en las que se puede trabajar. Algunas no suenan porque se lleva mucho tiempo hablando de ellas, pero hay que desarrollarlas porque no están lo suficientemente desarrolladas, que es pues las referencias a la economía digital, a digamos que una transformación de los puertos para que sean motores de desarrollo, al tema del turismo, pero un turismo muy particular, un turismo de calidad y a una fórmula que es en la que se está trabajando para el próximo informe, que es la creación, la invitación a la creación de una zona económica especial, en relación no sólo con Melilla, también con Ceuta, es decir, que formen parte de una zona económica especial, como ya lo hace desde hace años Canarias en España y como lo hace en otros territorios en otros países, que han permitido por las reglas propias de una zona económica especial, pues vitalizar o revitalizar la economía y el desarrollo de esos escenarios. ¿Cómo ven desde el observatorio lo que está pasando con las bonificaciones a la seguridad social? Que hubo una manifestación, me imagino que lo sabe la semana pasada, ¿qué me dijo? Lo sé en el sentido que sé de la manifestación, yo no soy especialista en esa materia, entonces voy a improvisar, pero lo que sí está claro con este tema y con otros que despiertan el interés social y las exigencias por parte de la población es que son áreas en las que hay que trabajar y que hay que, supongo, corregir. ¿Y respecto a la aduana? Que es otro de los temas que también en Ceuta y Melilla estamos ahí, caballos de batalla, ¿no? Pues aquí podemos decir dos cosas. Primera, el espíritu del observatorio desde que nació, que nació en 2020 y nació por tanto en un escenario en el que ya Marruecos había cerrado en 2018 la aduana con Melilla, no existía ni existe aduana con Ceuta, pero había cerrado aprovechando la pandemia las fronteras, es que aparte de Marruecos y por tanto aparte de las aduanas, hay más mundo, hay más futuro. Entonces con eso he dicho todo, pero dicho esto no olvidemos también algo importante. El tema de las aduanas se está convirtiendo en algo tan cansino y tan frustrante que es uno de los ejemplos de por dónde va Marruecos en sus relaciones con España. Es decir, retrasar, argumentar que se ha avanzado mucho, pero en realidad nada demuestra que se haya avanzado algo y por tanto yo creo que con esos dos argumentos que les he dado, es decir, que hay más mundo y hay que mirar al resto de España, a la península, a Europa, y que no hay que depender ni de Marruecos en términos económicos ni tampoco en términos políticos, pues creo que ya les he dicho bastante. Mencionaba antes las nuevas tecnologías y el turismo como dos de las posibilidades para que crezca Melilla. ¿Piensa que está actuando bien la ciudad autónoma en este sentido? A juzgar por las declaraciones recientes y no tan recientes, sí. Es decir, que no es solo Ceuta que está más cerca de Gibraltar. No olvidemos que el Brexit ha permitido varias cosas. Algunas son buenas, otras quizás no tanto, pero se han deslocalizado algunas actividades que antes estaban ahí concentradas. Ceuta está beneficiándose, estamos hablando de empleo en números importantes, y la economía digital, que no solo o no particularmente la economía del juego, el juego online, porque eso provoca en muchas personas recelos, la economía digital es una ventana de oportunidad y lo es tanto para Ceuta como para Melilla. Está también en las declaraciones que hemos visto de las autoridades de las dos ciudades y también del gobierno andaluz. Y en esa triangulación que se está explorando y que nosotros desde el observatorio ya también planteábamos prácticamente en paralelo, no voy a decir ni que nosotros hemos copiado ni nos han copiado nosotros, pero esa vertebración de las ciudades y esa vertebración de las ciudades con otras ciudades, por ejemplo Málaga, y con otros territorios, Andalucía, el resto de España y Europa, pues ahí juegan un papel importante en términos de innovación, digamos que nichos como el de la economía digital. Aprovecho para preguntar, ya que ha sacado el asunto, ¿qué balance hacemos de los tres años que lleva el observatorio de Ceuta y Melilla de vida? Nosotros estamos satisfechos, ¿por qué? Porque en poco tiempo hemos hecho bastante, este es el octavo informe, empezamos no en las mejores circunstancias, porque era la pandemia, en el otoño de 2020, y todos los informes que hemos elaborado y que hemos presentado y que tratamos y queremos que sean semillas para que se trabaje sobre ellos, han tenido impacto y han despertado interés. No olvidemos que hay un telón de fondo que es el de los planes estratégicos o el plan estratégico de nuestro gobierno en relación con las ciudades, que no es efecto directo del trabajo del observatorio, sino de las circunstancias, pero nosotros como somos una herramienta que pretende ser útil en el camino arduo, que lo sigue siendo, de conseguir que las ciudades prosperen, pues estamos contentos y sobre todo no nos falta ilusión para seguir trabajando. De hecho, pronto habrá un noveno informe, que lo presentaremos también, obviamente, en Benilla, y que será el desarrollo de uno o algunos de los aspectos de este otro, que es más general, ofreciendo lo que decíamos antes, esa referencia al turismo de calidad, a los puertos, a la zona económica especial y a la economía digital. Carlos, para recapitular, me puedes comentar un poco así rápidamente, quién van a participar en esta ponencia y cuáles son los puntos claves de ella. Pues en esta ponencia, en esta presentación del informe, tenemos el privilegio de contar con el vicepresidente primero del gobierno de la ciudad, con el señor Marín, con la señora Naman, que es una gran especialista en el mundo empresarial, en el mundo práctico, es decir, una persona dinámica y que tiene una experiencia enorme y que queremos aprender mucho de ella, y el señor Alcova. Es decir, son tres primeros espadas que son un privilegio, ¿por qué? Pues porque si alguien puede opinar sobre lo que el informe plantea, son ellos. Sobre lo que plantea, sobre quizás lo que debería de plantear además, o quizás de plantearlo de otra manera. Pero lo importante es que esos esfuerzos que se hacen, en concreto desde el observatorio, no sean ejercicios que parecen ejercicios, digamos, pedagógicos, o investigadores. No, son una invitación a la acción. Es decir, es una herramienta de dinamización política, lo que nosotros queremos ser y actuar como tal. ¡Gracias!